Vamos a ir a exteriores, está Vico Cayoja. Adelante, por favor, Vico. Buenos días. Buenos días, Cecilia, amigos oyentes de Frecuencia Urbana. Hace instantes hemos terminado de dialogar con la concejal Zosario Chamisedine, quien ha hecho serias observaciones a lo que sería la distribución de la tarjeta solidaria con recursos del desayuno escolar. Chamisedine ha señalado que en esta nueva adquisición de compras se ha incurrido en algo irregular, que es el sobreprecio de 59 bolivianos por cada tarjeta que va a ser distribuido. La sumatoria total de los alimentos a ser distribuidos entre los estudiantes, especialmente de primaria, no alcanzan a los 200 bolivianos, más al contrario, hecha la suma total de todos los productos que se van a entregar en cualquier mercado o supermercado, solamente llega a alcanzar a 149 bolivianos. Están muy preocupados con esta situación. Lo primero que están haciendo es hacer conocer ante la opinión pública y la prensa todas estas irregularidades y también lo que es más importante. De aquí en adelante, con estos datos que se están haciendo conocer, y lo ha hecho conocer la concejal Rosario Chamisedine, van a tener que ser los padres de familia quienes empiecen a tomar medidas sobre este tema, que es precisamente increíble, lo que dijo la concejal Cecilia. Ahora, Vico, ¿cuáles son las pruebas, digamos así, de este supuesto sobreprecio? Por ejemplo, un precio, algo clave que nos ha señalado la concejal, es que el azúcar no cuesta más de 5 bolivianos el kilo, no cuesta 7.50 ni 8 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier mercado o supermercado, el precio está fijado, ¿no es cierto? Entonces, con base a ese tema, con base a esos datos de los mercados y los supermercados, donde se ha hecho precisamente la convalidación, o mejor dicho, la comparación de precios, se ha podido detectar que hay estas cifras precisamente de sobreprecio en cada tarjeta escolar, en cada tarjeta solidaria, Cecilia. Perfecto. Entonces, habrá que ver también la versión del gobierno municipal sobre este tema para poder esclarecer, ¿no? Y que los padres de familia se queden tranquilos en torno a este servicio que se le está dando. Así es, Cecilia. ¿Tiene otro tema también para informar, Vico? Lo del Ceresi. El doctor Adolfo Freire, quien ha dialogado también con nosotros hace unos instantes, ha señalado de que hoy sí o sí termina el proceso de reempadronamiento para los nuevos ciudadanos y también para las personas que han cambiado de domicilio. Freire ha señalado de que este proceso termina hoy en todas las oficinas y megacentros habilitados para este efecto, se va a atender hasta la última persona, no importa el horario, sea a las 11, 10 de la noche, se va a atender hasta la última persona, pero que sin embargo también ha instado a las personas a acudir a todos los megacentros, especialmente en horarios de mediodía, donde van a poder acceder a su reinscripción para poder participar en los próximos comicios subnacionales, eso es lo que ha dicho. De momento hay cifras bastante interesantes, creo que son más de 70.000 las personas que se han inscrito y por lo tanto también lo que más llama la atención y lo que es importante destacar es que la población está acudiendo en masa, especialmente en los megacentros, por ejemplo hemos podido observar especialmente en el megacentro del TED Quemado, de la calle Cuellar, la cola está dando la vuelta de la calle Cuellar y está dando precisamente ya por llegar a la avenida del primer anillo. Así de esta manera, hoy en esta jornada están acudiendo a los megacentros, la ciudadanía para poder reempadronarse o empadronarse para poder ser habilitados para las próximas elecciones subnacionales. Bueno Vico, muchísimas gracias y simplemente recordarle a la población que la mayoría de los megacentros están ubicados, instalados en los coliseos de los distritos para que usted pueda registrarse si tiene 18 años o va a cumplir hasta el 7 de marzo y también si quiere hacer un cambio de domicilio para poder votar en las elecciones subnacionales. Gracias Vico. Hasta cualquier momento Cecilia. Hasta pronto. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11 Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube y Twitter Publicite aquí Contáctenos en el 780-840-58